Y daros de tu, de tu verdad Los impíos no tendrán la paz Los impíos no se alegrarán Porque se olvidaron de tu, de tu verdad Más, la selta de los boscos Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que Más, la selta de los boscos Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que El día es perfecto Los impíos no tendrán la paz Los impíos no se alegrarán Porque se olvidaron de tu, de tu verdad Los impíos no tendrán la paz Los impíos no se alegrarán Porque se olvidaron de tu, de tu verdad Más, la selta de los boscos Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que Más, la selta de los boscos Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que Más, la selta de los boscos Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que Más, la selta de los boscos Más, la selta de los boscos Más, la selta de los boscos